Tengo dos excusas En mi mente Para recortar Mi día Y a mi casa Regresar Son un par De mágicas Princesas Con pijamas Y con trenzas Que juegan A ser mamá Y ya se han dado Cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón Se han vuelto dueñas Y me alegran La existencia Con solo en ellas Pensar Entre gimnasia Y la tarea Van creciendo Muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día Se irán de casa Y entre sus cosas Llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto Quiero darles Tantas cosas Quiero darles Tanto amor Tanta atención Y enseñarles Cada día Su importancia Su valor Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín En primavera Que se viste Cada día De belleza Y esplendor Son como palomas Mensajeras Que el Señor Mandó del cielo Para hablarme De su amor Entre gimnasia Y la tarea Van creciendo Muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día Se irán de casa Y entre sus cosas Llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto Quiero darles Tantas cosas Quiero darles Tanto amor Tanta atención Y enseñarles Cada día Su importancia Su valor Quiero cuidarles El corazón Ay, ay, ay Las quisiera detener Las quisiera detener Tengo dos excusas En mi mente Para recortar mi día Y a mi casa Regresar Son un par de mágicas Princesas Con pijamas Y con trenzas Y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta Que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón De mi corazón Se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener De mi corazón